¡Hermano, el test del cani! ¡Ay, ay, ay! Ahora lo tiene alguien en el sobaco, venga, vamos a seguir. A ver, no, os explico la sección, vale, mano. Mira, vamos a hacer preguntas, si tenéis que contestar con los carteles, esos que tenéis ahí de sí o no, pues los ponéis. Entonces, cuanto más puntos de calle, pues más calle tendréis. Y entonces os faltará menos calle para sobrevivir. Efectivamente. ¿Pero ese acento es de barrio? Este es mi acento de barrio, hermana. ¿Hay mucho barrio? Aquí tenemos mucha calle. Aquí tenemos mucho barrio. A ver, tú, claro, tú lo estás exagerando. Te estás yendo ya más a gitano. Pero a ver, hermano. El cani lo imita, aunque no sea gitano, ¿vale? Sí. Venga, vamos con la primera pregunta. ¿Llevas tatuajes? Si es un trival, vale dos puntos, ¿eh? ¿Llevas algún tatuaje en el cuerpo? Sí. Ahí va los dos. Vale, vale, punto para cada vez. Alguno es un trival. Si es trival, vale dos. Si lo llevas en la cara, tres. Si lo llevas en la epidural, cuatro, por inconsciente. No, trival no. Yo no quiero saber nada de lo trival. No me va. ¿Te interesa de la trival? Yo no llevo trival. Se puede saber que es que no te veo tatuándote, pero... Ya, ya, no te lo esperabas. No, 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 no. El bigote es tatuado, ¿a que sí? Han escondido por ahí, te imaginas. Las cámaras del bigote. No, tengo aquí por los bracitos, tengo algunas. Sí, 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 pero es que ahora con la camisa y tal... Son como serias, son chorras. ¿Tú qué llevas? ¿Y tú llevas...? Yo llevo. ¿Mucho o un poco? No, llevo una cosita que es muy pequeña, que pone good night ladies en naranja, que ya se me ha borrado. Buenas noches, señoras, por la canción de Mertelos Gornos. Y luego una cosa... Pero buenísimo ese. Me encanta. Pega dos puntos para mí. Me encanta, dale uno más. Venga, de eso te gusta calles. Espérate, eh. Bueno, siguiente pregunta. ¿Alguna vez os habéis rapado un trocito de ceja o un trocito de pelo que te queda todo guapo, ¿sabes? Que te da todo el rollaco. Claro, claro. Ah, bueno. ¿No? Pero vale para la peli yo lo he hecho. Sí, vale, vale. Vale, vale. ¿Te ha vuelto a salir? Hay peña que se rapa la ceja... La ceja crece rápido, pero el que me hicieron aquí, me hicieron dos o tres rayas, que luego yo me las cubría con... Claro, luego yo tenía que ir... Había que ir a cenar, había que ir a hacer mi vida. Claro, claro. Me puse una gorra, pero con la gorra parecía más gilipollas todavía. ¿Verdad? Entonces ya dijimos, lo que sea en la raya, venga, ya. En la raya te da calle, hombre. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Has meado entre dos coches? Esto sí que es ecológico, hermano, y no el Tesla ese. Sí, sí. ¡Puja de canes! Muy bien. A ver, chicos, que no pasa nada a la fiesta del pueblo, ¿sabes? Claro, que sí, hay que ir de cara, hermano. Claro. A veces que está más guarro, ¿sabes? El baño que los dos coches. Venga, vamos con el siguiente. ¿Tenéis un chándal todo guapo? Me refiero. Hombre, claro. Hombre, claro, tú tienes... Sí, claro, de Nicolás Cage. ¿De qué marca? ¿Ese es Nicolás Cage o de qué marca te lo has hecho? Yo igual no, no, no tienes. ¿Tienes uno guapo? Ya te voy a regalarlo. No, porque soy de chándal como muy tradicional. Sí, en el chándal. Me falta un poco de... O sea, no tiene chándal para salir. De calle, sí. El chándal del dono. No, es como muy discreto, muy discretito. Sí, sí, sí. Vale, vale. La siguiente pregunta. ¿Alguna vez has tuneado el coche? Aunque sea un poquillo. Aunque sea cambiarle los altavoces. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Miren, sí, ¿no? ¿Le ha puesto? ¿Qué le pusiste? Le puse el... ¿El alerón? Una cosa que venden en Aliexpress. Sí. Es guay, ¿no? Todo lo de... Ah, lo de la luz esa. No, que le pones el volante, el cambio, la marcha, no sé qué tal, tal, todo de peluche rosa. ¡Hola! Lo que pasa, claro, llegó muy abombado y iba yo aquí y veía como... Claro, claro. Como si es un gato. Claro. Como si llevaste la espinarte conduciendo. Qué guay. Como si llevaste la espinarte conduciendo. Venga, siguiente pregunta. ¿Has entrado en una discoteca con el alcohol de casa? Que está muy cada copa, ¿sabes? Y de repente guardas una botellita en el bolsillo. Que está la economía muy pronta. O un festival de música. Yo, mira, es que no me acuerdo bien. ¿No te acuerdas, no? Miren. Creo que no, pero en algún momento un amigo me dijo, tú trate algo así en una botellita y lo metemos. Y no sé si lo llegué a hacer. Igual ya es que iba ya... Claro, claro. No me acuerdo, claro. No sé. Bueno, pero no hay punto, no hay punto. Bueno, hablando de copas. ¿Te has hecho una copa con el resto de otras copas que has ido cogiendo? ¿Lo has mezclado todo y está adentro? Ahí está. Pronto. El relleno. El rellenito que se llama. Sí, el combinado total. El combinado total, tío. Total, pin, pin, pin. Claro que sí. Siguiente pregunta. ¿Habéis comprado música en una gasolinera? ¿Que dónde están los temazos? Hombre. Ahí está. ¡Odio! Camela, lo ha perdido. Hombre. Ha perdido mucho ahora la gasolinera, pero es verdad que antes era como la atracción, ¿no? Todavía hay, ¿eh, Pablo? Sí. Todavía hay. Que vendían de todo. Eso yo ya no voy a gasolinera. Hay tesoras, ¿eh? No, no, pero yo me lo pasaba en grande, o sea, en la gasolina. Ya encontrabas cosas que no encontrabas en la ciudad. Claro, claro. De niño yo iba corriendo siempre a la cajetita esta de las casetes. Hola. Camela Greatest Hiss está ahí. Todavía quedan sin recombinatorios. El Boom 82 y cosas de esas. Sí, vale. Siguiente pregunta. ¿Háis bailado en un parking con la música del maletero de un coche ahí? Sí, que te suben, que te abren el maletero y pipi. ¿Cómo vamos? 8-6, Miren va ganando. 8-6, Miren va ganando. Miren, muy bien. Ahí estamos, ¿sabes? Porque tiene calle la Miren, ¿sabes? Vamos, ahí. Siguiente pregunta. ¿Os han expulsado del colegio alguna vez? Muy bien, Miren. Y atención, Julián. Por favor, di la verdad. Por tocar la trompa, ¿verdad? Creo que un día me expulsaron. Vamos, pues esto es un punto para ti. Creo que sí. Creo. A mí esto me huele a que se lo está inventando para ganar a Miren. No, que lo he expulsado un día y así me quedé viendo el teletexto, que era lo que teníamos así de entretenimiento. Qué maravilla sigue. Bueno, 8-7. 8-7. ¿Quién es más? Una más. Una más. ¿Puedes empatar, Julián? Claro, claro. Gracias, Pablo. Vale. La siguiente pregunta es, ¿te has colado en un cementerio, hermano? Esto que te cuelas en un cementerio, que no tienes permiso, pero te cuelas. Es que yo soy muy médica. O sea, yo... No, se ha colado. ¿Tú Miren? Miren. Creo que no. No. No, pues ganan Miren finalmente con 8-7. 8-7. Ya me lo he pagado, pero yo soy de los sinceros. Muy bien. Hay que sentir que... Un carayero.